Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi Tú te salvaste porque ese día no me dio pa' ti Con la que tú fronteas yo se lo metí Con la nota de la pel, con la pala y la cuida Va a doblar, va a doblar a ti Va a doblar, va a doblar a ti Tú vas a ver si es como